Hoy en la cocina de Rezetazas nos visita nuevamente Victoria del municipio de San Isidro para darnos unos consejos muy buenos con respecto a la gastronomía y a la salud. Victoria, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué consejos nos traes hoy para los vecinos de San Isidro para los diabéticos? Mirá, es importante agregar siempre más fibra a tus mismas preparaciones. Agregarle frutas, agregarle salvado, comprar harina integral en vez de harina blanca. Ya con eso es buenísimo. Vicky, contanos dónde podemos buscar más información. En www.sanisidro.gov.ar está toda nuestra agenda de los encuentros de diabetes. El próximo es el 10 de noviembre de 9 a 12 en el Hospital Central de San Isidro. Los esperamos. No se lo pierdan, agendátelo. 10 de noviembre. 9 a 12. 9 a 12. Y te esperamos nuevamente con nueva información sobre nutrición y alimentación. Dale. Gracias. Chau. Chau. Chau.